La verdad que fue un informe muy completo, realmente planteó cuáles son los desafíos que van a tener que enfrentar, qué fue lo que estuvieron enfrentando en estos primeros 100 días y creo que fue muy claro, la verdad que fue muy claro y creo que hay mucho trabajo por delante. ¿Con qué expectativas comienza este año de trabajo en el Consejo? Yo creo que con las mejores, tenemos un Consejo excelente y la verdad que estamos trabajando muy bien hasta ahora y bueno, a partir de ahora que empezamos con las sesiones ordinarias, creo que va a ser muy fuerte el trabajo pero muy muy positivo para nuestro pueblo. No es gradual el inicio porque empiezan con un tema muy potente, la Octoberfest y el lugar. Exactamente, ya con esto veníamos trabajando hace un par de sesiones y bueno, ahora terminamos de definir para hacer el referéndum y bueno, son temas muy muy importantes para nuestro pueblo para crecer y para seguir avanzando. Teo Romero fue mucho más crítico que su par de bancada, Cristine Cruce, al momento de analizar la presentación del intendente Sergio Favot. Fue un discurso cargado de lamentos, ¿no? Un discurso que si bien hacía una reseña de la gestión de Gustavo Ezequiel Medina, también me parece que había que hacer un momento de reflexión en las herencias que recibió Gustavo Medina cuando recibió una pesadherencia, cuando recibió un dispensario que no funcionaba, también recibió haberes que no se abonaban, cheques que se devolvían. Entonces por eso me parece que tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Dejarnos de quejarnos, ponernos más en acción, trabajar y sacar Villa General del Verano adelante que tenemos una agenda bastante cargada de actividad y fundamentalmente ir ya trazando el lugar para realizar la octubre de la fiesta, que es algo que ya tendría que estar la decisión política firme para empezar a trabajar de lleno en el lugar y bueno, para llegar a octubre con el mejor pleno y el mejor lugar para la fiesta, ¿no? ¿No coincide con todo este proceso que se ha dilatado, que tiene que ver con la consulta popular, que la gente puede opinar del lugar? O sea, me parece que es una herramienta válida, pero me parece que habría que agilizarlo, tendría que ser más dinámico. Me parece que el lugar es un lugar que ya en la década del 70 se eligió, se plantó la piedra fundamental, pero bueno, manos en la acción, tomar la decisión política firme, si el lugar es el que amerita que sea, bueno, a partir de allí que empiece a funcionar, ¿no? Y todo el mundo a trabajar, más allá de los colores políticos, y yo creo que en esto hay que dejar de lado algunas banderías, porque en realidad Vigo General Belgrano lo construimos entre todos, y de esta forma me parece que vamos a seguir avanzando en nuestro pueblo, que es lo que siempre se marcó, ¿no? ¿Pero esperar a escuchar otro discurso, otro tipo de manifestación? Sí, porque espero más bien un discurso que sea más optimista, ¿no? Porque si no era... es como escucharlo de siempre, ¿no? Y esto también a la gente lo cansa, ¿no? O sea, necesitamos un discurso que mire el futuro, ¿no? Porque si no es como que volvemos al pasado, el lamento, y la gente de eso ya se cansa un poquito. Si bien hay una cosa que hay que reconocer, que las administraciones deben ser claras, deben ser transparentes, y bueno, y si hay alguna acción que no corresponde, bueno, ir a la justicia como con pruebas, como debe ser, ¿no? También se refirió al discurso del intendente del concejal, Sergio Quiroga. Creo que fue un discurso, como todos sabemos, en donde cada intendente en la apertura de sesiones abre el paraguas, como quien dice, para defenderse de lo que recibió. Creo que hay que hacer un poquito de memoria, en el sentido de que cuando Gustavo Medina recibió la intendencia, la deuda no era el 20%, era un presupuesto. Entonces, estábamos hablando, estaríamos hablando hoy en día de 100 millones de pesos. Creo que también eso conllevó a que Gustavo Medina no pudiera ejecutar muchas obras públicas, en el sentido que muchos de los años, muchos de los meses, estuvo tratando de blanquear la situación de la municipalidad, que era totalmente quebrada, una municipalidad que había muchos meses de sueldos. Y creo que hoy en día, recalcar sobre que hay del 20%, 16 millones, creo que es, para nosotros hubiese sido un beneficio haber recibido una municipalidad con solamente el 20% de deuda. No quiero decir que esto esté bien. Creo que hay que apuntar a que todas las gestiones sean cada vez un poquito más transparentes, que eso hay que tener en claro. Creo que los municipios hay que mejorar las gestiones, creo que tenemos que mejorar las políticas, los políticos también tenemos que mejorar, tenemos que ser más abiertos, tenemos que participar más a la gente. Y creo que en ese sentido se orienta hoy en día todas las políticas, no solamente de Villa de Janeiro de Verano, sino también de muchas ciudades de lo que es la Argentina. Y creo que este es un discurso que ha sido un discurso normal. No esperábamos mucho más tampoco, ni mucho menos en el sentido de lo económico. Sabíamos lo que iba a decir en algunos aspectos, sobre los cheques. Y bueno, creo que si hubo errores hay que admitirlos. Creo que la mejor manera de un ser humano es saber reconocer los errores. Y creo que eso engrandece a uno y lo mejora hacia el futuro para si el día de mañana podemos seguir en otras gestiones, ir mejorando. Y creo que en este sentido hay que seguir apoyando a todo lo que son los proyectos que van a engrandecer a Villa de Janeiro de Verano. Bueno, el primer desafío que tenemos es la consulta popular, así que vamos a estar abocados a eso seguramente en la primera sesión del Consejo. Y en lo que resta del año iremos aportando proyectos que ya tenemos en mente. Seguramente vamos a tener que hacer hincapié como bloque y como una idea que yo siempre tuve como Presidente del Consejo era la actualización de los códigos, ya sea edificación, alojamiento, todos aquellos códigos que estén desactualizados, actualizarlos porque vemos que Villa de Janeiro de Verano está linda, Villa de Janeiro de Verano no tiene que perder esa esencia y si los códigos están desactualizados y por ahí no podemos prever hacia futuro lo que se viene, creo que en ese sentido tenemos que abocarnos, tenemos que abocarnos a lo que es el control también de todo lo que es en el sentido de los comercios, ya sea gastronómico o cualquier comercio y tratar de que se regule y de que el área de inspecciones a través de las ordenanzas vaya y controle y mejore también lo que es Villa de Janeiro de Verano. Creo que Villa de Janeiro de Verano tiene que ser una foto de Córdoba como lo ha sido hasta ahora, como bien dijo, estamos catalogados en el sexto lugar y creo que eso también es trabajo de todas las gestiones y de todos los privados, creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Liliana González, del bloque oficialista, daba su opinión respecto a la cantidad de gente, menos de la esperada, que acompañó la presentación. Se ajusta a lo que estuvimos trabajando en la campaña, la verdad que Sergio fue muy puntual y hay que destacar algunas palabras así contundentes, ¿no? El trabajar sobre la gestión, gestionando permanentemente, trabajar para la inclusión y no para la exclusión. Trabajar desde la diversificación de la economía que uno está inserto en este país que tiene tantos giros así, tan violentos y fuertes constantemente. Entonces creo que ha sido atinado, concreto, no se ha dicho más nada de lo que se recibió, por más que por ahí hay algún número que falta y que posteriormente el intendente se va a encargar de decir, algún número más fuerte en cuanto a lo que es la economía, cómo se recibió y qué es lo que uno tiene que afrontar, pero eso tiene que decirlo él. Y bien, las obras son concretas, nada descabellado, son cosas que en realidad el pueblo necesita. No se piensa en hacer algo, una obra faraónica, sino cosas que realmente el pueblo necesita. ¿Esperaba más gente hoy acompañando esta apertura del año legislativo? Sí, no, para mí es lo suficiente. Esta semana hemos tenido una semana muy movida. Ha venido mucha gente, ha transitado a cada cosa que hemos convocado desde el martes hasta hoy. Ha habido variedad de personas, de habitantes de Villa General Belgrano. Ha estado bien, yo creo que ha estado bien. Han estado representadas las instituciones educativas, han estado otras instituciones cooperativas, todo bien. ¿Podría haber sido más? Tal vez sí, pero yo confío en que ustedes han sido los transmisores ideales de todo lo que ha pasado acá.